Comarcas Señorita Comarcas Es un gran orgullo y un gran honor Poder ser la primera mujer indígena Que gana un certamen de belleza en mi país Nunca antes se había hecho No había pasado Las mujeres indígenas en Panamá Muchas veces somos rechazadas Somos menospreciadas Y con esto me llena de orgullo Poder darle el valor y el realce A lo que es una mujer empoderada Y sobre todo una mujer indígena Que también quiere llegar lejos El mensaje que trajo Montezuma Va más allá de celebrar La diversidad de los pueblos indígenas Sino de empoderar más a la mujer Somos capaces Somos dignas Somos unas mujeres empoderadas Y que podemos lograr muchas cosas Si nos las proponemos Creo que nosotras mismas Tenemos que empezar por darnos nuestro valor Sin esperar que las demás personas no lo den Que seamos más inclusivos Sobre todo darle la oportunidad A los pueblos indígenas De luchar por sus derechos De obtenerlos Porque todos somos iguales Y necesitamos también Que nos incluyan en todos estos organismos Y que nos den las mismas oportunidades De adquirir cargos Como lo puede hacer cualquier otro ciudadano Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre las situaciones, nunca me di por vencida. Mi sueño empezó a realizarse junto a muchas personas que encontraron en mí la representación de la gente más sencilla, pero con grandes sueños. Crecí siendo parte de ese pueblo indígena, campesino, luchador. Soy igual que tú. Soy el poder de la mujer. Soy la fuerza de un sueño hecho realidad. Mis padres me enseñaron a representar las raíces de mi pueblo. Me enseñaron que las cosas se logran trabajando en equipo. Y que a pesar de la adversidad, siempre hay que sonreírle a la vida. Y que a pesar de la adversidad, siempre hay que sonreírle a la vida.